suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con las nuevas situaciones o acusaciones del chiringuito de la caverna ayer de que la uefa está detrás del ridículo de vinicius en el balón de oro 2024 vais a flipar vamos a por ello ha contado sobre el balón de oro hay más detalles y florentino va a hablar de todo esto el domingo en la asamblea todo esto porque no porque si tal que el madrid la uefa no 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 explicará porque todo yo creo que complot de la uefa va a decir complot de la uefa entendía también que la uefa estaba detrás y la mano alargada de ceferín era implacable y había perjudicado a vinicius lo que hemos contado en el chiringuito el espectador del chiringuito ya sabe lo que dirá florentino esa teoría esa teoría el apetece a escuchar a florentino que ya lo apetece aunque tú ya hayas avanzado esto apetece ver cómo lo cuenta el tono todo sí sí yo digo yo digo la teoría en directo estamos en directo en qué plataforma en todas como siempre en twitter facebook youtube ahora gorka nos dice vale la teoría que al final han salido los votos ha habido transparencia que se hizo una investigación de llamar a periodistas había alguno que decía que no lo había metido a vinicius entre los diez primeros o que hay todo lo que quieras raro pero está bien pero al final si han salido los votos y sale el resultado donde está la teoría de que han ido contra vinicius quién y como y como una revista para publicar la propia revista votos que desmientan a la revista que un periodista específico de fútbol no le meta entre los diez primeros como que algo pasa aquí no sea algo pasa o sea de verdad o sea no ha visto la champions o sea que no ha visto la champions pero que para meterle entre los diez primeros o sea es que esto es la realidad o sea otra cosa es que tú votes más o menos con menos puntos pero da igual pero que no lo metas entre los diez tú o no sabes de fútbol o no ha visto fútbol ese año dice lo que entró aquí está botando el balón de oro y con josep y lo estuvo explicando hoy existen los lobbies no existen las maneras de bien yo sé cómo que hay al final la gente tiene perjuicios y cuando te dan dice vinicia no lo votan pero no si se hiciera el análisis que dice jose de futbolístico yo creo que hubiera ganado quizá no todos entendemos que hubiera ganado pero como está la otra parte que no cae nada la triste la triste conclusión es que se vota por cómo cae no no la realidad el año que vota dijo punto es que tiene imagen de revoltoso y eso lo ha perjudicado vamos un poco más allá vamos un poco más allá yo que yo soy un tipo mal pensado vale porque yo llevo un esto un tiempo y yo ya sé cómo funcionan algunos pero es que es casual la elección de determinados periodistas alfredo relaño el voto el voto de alfredo relaño vale exactamente lo mismo que el que el voto de cualquier otro país yo te digo que alfredo relaño seguramente seguramente nadie piensa en hacer una llamada telefónica y decir alfredo relaño oye el fredo tú no crees que habría que darle mucha importancia a el voto del fair play para que a vinicius se le caiga yo creo que eso alfredo no se lo dices pero creo que hay un montón de periodistas de otros sitios a los que le dicen oye recordad recordad que este año nosotros la uefa queremos darle mucha importancia al punto 3 sobre el fair play que hay muchas maneras de condicionar el voto de la gente muchas maneras muchas te pueden no te dirían a quién tienes que votar os pido este año más que nunca tenéis en cuenta la uefa la uefa está trabajando muy duramente para nunca para el fair play este mensaje de la uefa además ceferín ahí el mensaje de la uefa y florentino que apareció en la gala ceferín ahí como gran protagonista de la gala hubo cosas que cambiaron en este balón de oro y es que la uefa pintaba periodistas que votan solo votan por el fair play es que no queda ni entre los 10 primeros eso es que se que se caen por su propio peso tú estamos acostumbrados a diario a ver premios a ver premios que te llevan las manos a la cabeza que te llevan las manos a la cabeza me permite el tema que acaba de decir a lo que voy que si es por como cae no queda entre los 10 primeros vinicius el balón de oro futbolístico de este año es indiscutible indiscutible y tenía que haber sido vinicius el futbolístico y el otro cuál es el otro el otro cuál es lo que dice rodri el de la uefa el del punto 3 el del revoltoso el otro balón de oro es el de la uefa el del revoltoso yo también creo que la uefa ha marcado mucho el de ceferin que no sólo eso que le prepara una fiesta al barcelona son valores el himno del barça en la fiesta con el himno del barcelona mejor jugador de la eurocopa es un respeto nunca había sonado un himno del equipo nunca había sonado el equipo que tenían preparado el himno del madrid y por eso lo pusieron como mejor equipo un respeto al mejor equipo mejor equipo que no fueran por aquí no sólo femenino pero un respeto al barcelona el barcelona se lo ponen por femenino y por masculino se lo hubiera ido se lo hubieran puesto pero por estar ahí no por ganarlo no si no sale nadie el año pasado si no te lo van a poner el himno se lo va a poner nadie seferin no habría cantado del madrid para representar seferin no habría cantado mozita al madrid en ella seferin totalmente de acuerdo con quique de lucas que no estaría entre los entre los 10 primeros pero claro esto hubiera sido ya algo o sea fuera de lugar o sea si vinicius queda por debajo del décimo o sea se hubiera montado una que alucinas por eso a la uefa pero es que la uefa le da igual que quede décimo a que quede segundo porque al final no gana el balón de oro es el balón de oro es para el primero el otro yo le meto segundo así parece que no sólo ha sido por eso en vez de meterle décimo un décimo como dice yo también estoy de acuerdo en que es una forma de ejemplar y ejemplificar en la uefa quiere ejemplificar lo digo bien ejemplificar ejemplarizar 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 la uefa diciendo bueno el modelo vinicius no es el que queremos transmitir valores y por eso creo que efectivamente la uefa el punto 3 el del revoltoso tiene fuerza desde que seferin y la uefa dicen aquí estamos porque si seferin si la uefa no está metiendo los premios balón de oro gana vinicius gana sin duda seguro por eso la sensación que hay es que los últimos días un movimiento de la uefa para cuidar un tema más que los otros y piensa que la uefa ha metido la mano y ha cambiado votos lo que piensa el madrid es que la uefa cambia última hora el orden que estaba en la lista filtrada todo perfecto en el primero y segundo el criterio sólo cambia uno el último día pues el madrid aparte de pensar eso que piense cómo puede trabajar con su futbolista comentar la tenga mejora cómo puede trabajar la uefa con el dibujo martínez recto para que no sea el mejor por ahí no contaba el fair play después de todo lo que hemos visto el dibujo martín no contaba que claro es que el punto siempre para uno si no para otros vale por eso porque se ha votado igual y tenéis que asumir que rodrigo campeón de la eurocopa y mejor jugador de la eurocopa pues oye todo el mundo le llama poderosísimamente la atención a todo el mundo a mí no gane a alguien a ti a ti a todo el mundo madridista que tú preguntabas en cualquier debate que había de fútbol alucinante verdad es como si la uefa ha obligado a más de 120 periodistas a que no voten a benicius es que estoy alucinando con estos cavernarios es totalmente imposible que la uefa pueda manipular los votos de más de 120 periodistas atención noticia bomba de última hora la uefa dice vasca con el chiringuito de la caverna una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el presidente de la uefa alexander zeferin está harto de las acusaciones del chiringuito de la caverna y va a emprender acciones legales en los próximos días en contra de este programa la misma fuente afirma que la uefa está harta de las insinuaciones del chiringuito de la caverna que no cesan de que el máximo organismo del fútbol europeo está detrás del fracaso monumental de benicius en el balón de oro 2024 estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós